¿Qué tenéis que decir? White, white A ver si, es que este libro Este libro es de Juan, eh No lo quiero destrozar Para que vea white, que diga White, white, white White, white, white ¿Sí? ¿Qué color? Green, green Green, cuando veis green Gritáis, ¿vale? White Oh, mira, me estás a... Es que no, es que yo, yo, yo Quiero sentar Senta, perdona, a ver, sentate Green, green Green, green, green ¿Color? Pink Pink Para que vea pink, que grite, ¿vale? Pink Pink Muy bien ¿Listo? ¿Qué pone aquí? My Many Many colors Many colors Many colors La que vea many colors, que grite, ¿vale? Many colors Espera, cuando veas many colors Many colors Many colors ¿Qué es esto? Una Mariposa ¿En inglés? Butterfly Muy bien Y ahora, vamos a ver Es que está tan nuevo este libro Que tiene que las hojas, incluso Que es así Ah, no, esta es solo una hoja Ah, no, son dos Porque no se destega Ahí, ahí viene, ahí viene Uy Es una Que no Que no, ves como no Red Red Para que vean Red, que grite, ¿vale? Que digan lo que es Red Red Red, ¿qué? Red Bomberos Bomberos Fire 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 Man Truck 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 Vale, muy bien Yellow Yellow La que vea yellow Que grite, ¿vale? Yellow ¿Qué es esto? Eh, melon ¿Eh? Melon No L Oh, lemon 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 Vamos a ver A ver Uy Es que está Este Yo creo que está nuevecito Que se está muy destrozando Ajo A ver Black 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 Me encuentre Black Que grite, ¿vale? Black Black ¿Qué es esto? Black Umbroa Umbroa Umbroa